Hey, deja a mis amigos en paz Ok, ok, pero solo si tu puedes vencerme Voy a vencerme Voy a matarte mil veces No toques a mi niño ¿Quién está tocando al niño? ¿Quién está tocando al niño? No toques al niño ¡No! ¡Alejaste al niño! ¡No puedo dejarme al niño! ¡Toma esto! ¡Dejame gaybara el niño! ¡Él está tocando al niño! ¡¿Tú estás tocando al niño?! ¡No! ¡Fe, no! ¡Ya, no disminuyen! ¡Para que sea el niño! ¡ mystery! ¡Para que sea el niño! ¡ итогa! ¡ daarve suficiente! Gracias por ver el video.